Sigo indignado por esta cuestión, profundamente afectado porque la pérdida de vida de esta manera tan trágica y que conforme avanza la investigación, estamos viendo que ha sido realmente macabro porque ahora las investigaciones están diciendo que realmente los narcotraficantes tiraron al agua a los agentes para después atropellarles y pasarles por encima. Es decir, que estamos viendo realmente que hay un ensañamiento y es... Para hacer eso tiene que ser que ellos dicen, esto es mi territorio y aquí vosotros no pintáis nada. Aquí yo impongo la ley y ustedes no pintan absolutamente nada. Pero es lo que está pasando con toda la delincuencia que a diario estamos sufriendo en España. Los que están todos los días, los carteristas que están robando, lo hacen impunemente porque saben que entran por un lado y salen por el otro. Los que están vendiendo mercancía ilegal frente a los propios comercios, frente a las marcas, es realmente una afrenta y es insultante que estén vendiendo material falso frente a las propias tiendas verdaderas y con total impunidad. Así que lamentablemente estamos viendo una situación extrema en la cual los delincuentes, ahora mismo campas a sus anchas, tenemos esta hipótesis que realmente tiene base, tiene una base realmente razonable esto realmente, que haya sido Sánchez ha desmontado esto. La pregunta es por qué y para qué. Exactamente, por qué, para qué y quién dio las órdenes. Exactamente, y esto lo podemos también... Porque claro, hay que tener claro la relación de Garzón, Garzón abogado de Maduro, Garzón, una relación directa con la que fue fiscal general del Estado, tan directa que son pareja. Bueno, son marido y mujer, se han casado... Son marido y mujer. De Zapatero con Maduro, el embajador de la narcodictadura. De Zapatero con el grupo de Puebla, que está dirigido por narcodictaduras. O sea, es que claro, en ese grupo de Puebla, está gente como Petro, un narcoterrorista. Está gente como Aldo, que está acosado de ser financiado por los narcos. Petro igual. En Cuba trafica de su gobierno una narcodictadura. En Bolivia hay dan. Y Zapatero es el que lidera toda esta tribu. Entonces, claro, dicen el rey de Marruecos. Pero claro, es que dos millones de toneladas de hachís es mucho menos que 35 toneladas de cocaína. En efecto. Está clarísimo que España, lamentablemente, está jugando un papel importantísimo como actor principal en esta trama. Evidentemente, sí, todas esas conexiones están probadas. No es una cosa que tengamos que venir aquí a suponerlo. No, no. Está probado, ¿no? Y recordemos, además, las 12 maletas de Delcy y Rodríguez. Esto es un tema que no se ha investigado, se ha cerrado en falso. Vaya a saber qué contenían esas 12 maletas, para qué eran. Y cómo es posible que si estamos en un Estado de Derecho y eso se ha sido denunciado correctamente, las cámaras, las grabaciones de las cámaras de seguridad fueron puntualmente solicitadas y, sin embargo, eso se ha cerrado en falso, directamente se ha archivado y no se ha investigado. Desde luego, estamos viviendo una época vergonzosa en la historia negra de España. Esto, lamentablemente, va a figurar como las páginas más negras de la democracia en España y, bueno, esperemos que llegue a su fin cuanto antes.